Se alegran los corazones El año nuevo ya empieza Todo el mundo está despierta Menos yo y mis dos amores Yo no estoy de sin sabores Pienso mucho en mi viejita Quien sabe estará solita En una noche como esta Alguien tocará la puerta Más del año ya se marchita Se escuchan las campanadas Símbolo de mi dolor Sumiso y con gran amor Pienso en mi esposa adorada Un río junto a la cañada Salvando a mi pobrejita Noche de paz infinita Perdona todo mi llanto Es que sufro tanto y tanto Cuando el año se marchita Me voy pronto a la cantina Trataré de olvidar mis penas Toda la copa está en llena Hay sabrosa tu conocida A mi nada me fascina Nadie se me facilita Recuerdo mucho a mis litas En ellas están mis amores Se escuchan grandes clamores Cuando el año se marchita Yo me despido y en el acto Yo miro por la ventana Contemplo bien la mañana Me pongo a pensar un rato Mirar a lo lejos trato El corazón se me agita Recuerdo me trae la hijita Que quise con devoción Año nuevo está en acción Y el viejo ya se marchita